En un tema que hoy estamos siguiendo ahí con detalle científico porque de alguna manera representa un escenario en el cual funcionarios supuestamente marcados en un eficientismo que ellos enarbolan como casi una cuestión de necesidad extrema de poner gente que sabe administrar ese tipo de cosas y la verdad por el lado de los trabajadores que se trata de un negocio en el cual efectivamente lo que importa es el afán de lucro. Entonces cuando eso se inyecta en el Estado tenemos esto que está sucediendo ahora, presupuestos millonarios en una provincia riquísima y una obra social o en este caso un instituto que está planteado por seguridad social devastado y saqueado. En el medio se empiezan a colar estas ideas de la colocación de bonos, las comisiones de 3 millones de dólares, 3 o más millones de dólares y los trabajos que tienen que ver con plantear hacia la sociedad con la ayuda de los medios corporativos de comunicación de que efectivamente lo mejor que puede pasar en estos casos es que lo agarre un privado porque el Estado está lleno de corrupción. Entonces ya se allana el camino ideológicamente hablando y después se prepara socialmente para una virtual privatización. Nosotros os invitamos hoy a dialogar sobre este tema para aprender a obviamente trabajadores pero en este caso se va a presentar en términos más correctos de lo que puedo hacerlo yo, Ariel Tarifeño que sería un representante de los trabajadores dentro del instituto, eso más o menos lo dije bien. Sí, soy representante del sindicato de empleados judiciales dentro del instituto. Dentro del instituto, digamos, ¿no? Dentro de la... ¿Desde el 2008 me habías dicho? Desde abril del 2008, esta es mi segunda gestión. O sea que ahora recién hablábamos desde afuera, ahora hablamos desde adentro. ¿Qué planteos hay respecto a esto que el gobierno provincial dice sobre el instituto en estas lágrimas de cocodrilo en el cual ya se ve como una virtual privatización lo que pueda suceder con estos fondos públicos? Sí, nosotros lo que podemos decir, habiendo trabajado desde esa fecha, es que acá más que un desfinanciamiento de alguna de las cajas, tiene que ver con una mala administración, donde la mayoría dentro del consejo la tiene el gobierno, donde decide por mayoría todos los convenios o tercerizaciones que nosotros vemos que perjudican al instituto. Algunos ejemplos claros, y que nosotros hemos hecho los trámites administrativos para comprobar este desfinanciamiento por la mala administración, es convenios por cápita que se hacen con algunas clínicas. Contame eso, a ver. El convenio por cápita se llama, o sea, es un ejemplo, es la clínica de Rincón, que es la clínica de los petroleros, donde se le puso el valor al afiliado y se multiplicó por la cantidad de afiliados que hay en Rincón de los AUS y se le paga esa suma a bulto cerrado todos los meses a la clínica, sin tener una auditoría del gasto real que la clínica regrese al afiliado, que es mucho menor. Nosotros tenemos disposiciones o aprobaciones de pagos que van por mes, que nos llegan a los 10.000 pesos. Ahora, cuando se hizo esa cápita en 2009, se llevó a 336.000 pesos por mes. Ahora, con unos aumentos que hubieron, llega a 420.000 pesos por mes. Que con esos valores nosotros decimos que tranquilamente el instituto podría crear una clínica en esa localidad. Esos negocios, obviamente, ustedes, está comprobado, se hacen desde adentro. Sí, sí, por supuesto. O sea, la clínica de los petroleros... A lo que voy es que hay un funcionario que forma parte de ese toma y vuelto, ¿no? Claro, por eso quería decir que los petroleros, bueno, hay un secretario general y es del partido gobernante, o sea que hay un amiguismo... Una convivencia. Una convivencia, parte del gobierno, donde permite hacer estos convenios. ¿Qué otros casos así nos podés relatar? Yo hago un capié en esto porque es poner en la mesa del laburante de a pie estos temas tan centrales. Y algo grave, que nosotros lo denunciamos en la justicia, es el sistema de entrega de medicamentos oncológicos dentro de la obra social. Hasta el 2009, hacía 25 años que lo entregaban, estas medicaciones, las entregaba, estos medicamentos los entregaba el personal de instituto, los trabajadores. Y no hubo ningún problema en esta entrega porque el farmacéutico se encargaba de ir hasta fuera de horario a entregar estos medicamentos. por una cuestión de que, yo para que se entienda, los medicamentos hay un protocolo, un listado de todo lo que aprueba el instituto. Y hay medicamentos nuevos que se salen de ese protocolo, o sea, como que no están reconocidos todavía por la obra social. Por una cuestión administrativa. Sí, es una cuestión administrativa. Entonces, todos esos medicamentos que no estaban dentro de los papeles, se aprobaban en las reuniones del consejo, que es donde estamos los nueve. Los nueve me refiero porque somos cuatro representantes de los afiliados, que nos eligen por el voto secreto y directo. Hay cuatro representantes por el gobierno, que los pone el gobernador, cuatro consejeros por el gobierno, más el administrador que también los pone el gobernador. O sea que somos cuatro por los afiliados y cinco por el gobierno. Cuando vamos a votar, nos ganan cinco a cuatro, generalmente. Así que, bueno, estos medicamentos que iban al consejo, bueno, se aprobaban, no había ningún problema porque son medicamentos muy caros, pero bueno, es la necesidad de la afiliadora, la necesidad que se lo aprobara. Pero no teníamos médico auditor, entonces el administrador llevó un proyecto para que se tercerizara el servicio porque no había médico auditor. Todo se terceriza, para ellos todo hay que tercerizar. Claro, nosotros decimos que el tema de tercerizaciones es hacer funcionar mal un departamento para tercerizar. Bueno, que este es uno de los casos, que en realidad no estaba funcionando mal, sino que ellos cuestionaron que no había un médico auditor, entonces tenía que tomar parte una... Claro, el médico que decía, este medicamento, sí. Teóricamente, la empresa que tomara esta licitación, que agarrara este convenio, se iba a hacer cargo de todos los medicamentos en general. Cuando se aprueba, que se aprobó por mayoría, porque nosotros no estuvimos de acuerdo con esta tercerización, continuamos, los medicamentos que estaban fuera del protocolo continuaban yendo al consejo, o sea que no hubo ningún beneficio para el instituto. El gasto se duplicó, triplicó, porque el gasto anual era de 3 millones por año y con esta tercerización pasó a 8 millones anuales, ahora está en 12 millones anuales, o sea que... De 3 a 12. De 3 a 12. O sea que estos son los gastos que nosotros decimos que es por la mala administración del gobierno que está dentro del instituto. Te cambio el juego, ¿es mala administración? O en realidad hacen buenos negocios con plata del Estado. Nosotros creemos que... Para entender cómo se plantea dialécticamente también en el laburante, ¿no? Sí, nosotros creemos que son negocios porque por ahí las licitaciones, en este caso se presentó una sola empresa, que es una empresa de Córdoba, era como que todo lo que tenía que cumplir, lo cumplía esa empresa nada más. Claro. Entonces fue como dirigida. Así que nosotros decimos que en este caso, bueno, son a propósito, digamos. Claro, es un negocio. Ese es uno de los más escandalosos de... Sí, porque nosotros, bueno, tratamos de cambiar esta posición administrativamente, presentando nuestra posición. No tuvimos suerte, así que lo llevamos a los medios, tampoco tuvimos suerte y lo llevamos a la justicia. Ahora está en un juzgado de instrucción, número 4 de acá de Neuquén, donde se está investigando, bueno, el posible delito de... 12 millones de pesos, ¿verdad? Sí, por año. Por año. Para tener en cuenta lo alejado que está del día a día del que vive, de lo que trabaja, ¿no? Sí. Porque estos son negocios entre particulares. Y el tema de la tercerización, ¿siempre cae en el mismo lugar? ¿Siempre son médicos que son cercanos a las familias patricias del poder? Sí, son médicos cercanos. Está el otro convenio, así por cápito, por valor y por persona, es con la clínica de imágenes de Suer. O sea, también es otro que no se le hace un control, una auditoría, para comprobar realmente los gastos. Pero es más, fuera de lo médico, también hay otras tercerizaciones que se han dado, que es los préstamos que se daban antes, con plata en el instituto, una tasa de interés muy baja, que, bueno, ayudaba al afiliado. En el 2009 también esto se tercerizó, porque la ministra decía que no había plata en el instituto para darle préstamos a su afiliado. Así que lo tomó una empresa, una financiera de una familia conocida, a la familia Ferracioli, a un interés de un 67% donar. Nosotros decimos que es un interés usurero, porque en vez de beneficiar al afiliado, lo hundía, porque con un préstamo de 3.000 tenía que devolver más de 5.000 pesos por el préstamo, en 12 meses. O sea, ellos van beneficiando a su negocio, ¿no? La clínica de imágenes, que maneja presupuestos también millonarios, la familia Ferracioli, ¿qué otro caso tenés de...? El trámite de la financiera también está en la justicia, también lo denunciamos y también nosotros, estas dos presentaciones hicimos en la fiscalía. Se comprobó que había un posible delito y se mandó a los juzgados de instrucción. Esto también está por resolverse, porque, bueno, hay una imputación como que hay un posible delito. Son millones de pesos, porque el afiliado igual tiene que salir a pedir la plata. Sí, y nuestra duda es que se haya usado también plata en el instituto para entregar los primeros préstamos. Así que, bueno, esto está en investigación y está por resolverse. ¿Cómo? O sea, dicen que no había plata, pero era la plata que financiaba precisamente... Bueno, por eso, esa es nuestra duda, por eso pedimos también que se haga una investigación al respecto. Ajá, o sea que el nivel de negocio que hay con el instituto es algo asombroso. Sí, y estaba comprobado que los préstamos que se entregaban antes a una tasa muy chica también beneficiaban al instituto, porque ingresaba el dinero, se descontaba de los recibos de sueldo, o sea que no había ningún tipo de pérdida. Estos préstamos tercerizados se entregaban con personal del instituto, con las máquinas del instituto, o sea, toda la parte humana y material lo ponía en el instituto. Y la plata obviamente la manejaba él. El quid de la cuestión sigue siendo eso, ¿no? Si esa información por los medios corporativos no sale, ¿por dónde sale? Entonces queda siempre en estamento de divulgación que o son juzgados o en los propios sindicatos, pero digamos, los medios no saben. O sea, esto no va a salir en uno de los diarios locales porque es propiedad de una de las familias que hace negocio con el instituto. Sí, el tema de medios también es algo complicado para nosotros de poder llegar porque tenemos ejemplos de algunos medios que hemos ido, nos han tomado como trampolín, nos han llamado para hacer alguna nota, nosotros hemos denunciado la falencia o esta mala administración con casos. Claro. Y después de esa reunión no nos han llamado más y vemos que empezaron a aparecer propagandas del instituto en ese medio. O sea que... Es una cosa hilarante, claro. Es para sacar pauta del instituto, lo saco a tarifeños, que apriete un poco y después ya no lo llamo más. Y bueno, el tema principal del deudor mayor que tenemos es la provincia. Que bueno, que el administrador o el presidente del instituto está puesto por el gobernador, o sea que son funcionarios del gobierno. que cuando hay que cobrarle a la provincia o al gobernador, no tienen la suficiente agalla como para enfrentarse al gobernador y cobrarle todo lo que realmente está debiendo. Porque hay deudas millonarias, un ejemplo... Mirá, tengo que ir rápido a un corte, la dejamos ahí en el próximo bloque. Yo por momentos no puedo evitar la sonrisa, por momentos creo que a veces son temas que de alguna manera es importante ponerlos en la discusión, pero volvemos a un kit que tenemos en Cartago siempre, ¿no? Quién maneja esa información y cómo se va diluyendo en beneficio de cuatro familias. Que vos nombraste un par ahora, debe haber muchas más. No llegan a muchas más. Vamos a un corte rápidamente y seguimos hablando con Ariel Tarifeño sobre el instituto. Para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros... En defensa de la escuela pública... Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores... En contra de la impunidad... En contra de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad... Aten.